Bienvenidos a este De Baile Talk, cuentavientes. Ustedes saben, si son muy fans de este canal, que yo siempre que termino un video, no importa si es un De Baile Talk o es un De Baile Minuto, siempre cierro diciendo Share Knowledge, que significa compartan conocimiento. Porque yo soy una fiel creyente en que, a medida de que compartamos lo que sabemos, lo que hemos aprendido, la experiencia, nuestra especialidad, nuestros talentos, hasta nuestras historias, podemos enriquecer la vida de los demás. Y nunca sabemos cuándo algo que nosotros compartamos, algo que nosotros sepamos, le cambie la vida, le cambie el corazón, le cambie la perspectiva a alguien allá afuera. Por eso estoy muy contenta el día de hoy de tener con nosotros a Cristian Ríos. Y ahorita les voy a explicar quién es Cristian Ríos. Pero la verdad es que es una súper oportunidad para que ustedes compartan lo que ustedes saben. Cristian Ríos es nada más y nada menos que director y fundador del Instituto de Certificación Empresarial, que se encargan de ayudar a personas con conocimientos específicos a certificarse para que puedan dar cursos y talleres a nivel empresarial, inclusive certificados por la Secretaría de Educación Pública. Y sé que a lo mejor muchos de ustedes allá afuera en algún momento han pensado, es que yo debería de dar clases de esto, o yo podría dar clases de aquello, o yo podría enseñar y compartirle a la gente lo que yo he aprendido y lo que yo sé. El único problema es que no tengo idea de cómo hacerle ni por dónde empezar. Bienvenido, Cristian. Qué gusto que estés con nosotros y qué increíble idea. De verdad que todo este tiempo que hemos hecho esta campaña para esta gran semana, no me he cansado de decir que me parece una gran, gran idea, porque hay gente que sabe tanto allá afuera y que no ha compartido lo que sabe porque no sabe cómo compartirlo. Así es. Pues primero que nada, encantado de estar aquí. Un saludo a todos tus cuentavientes. Y efectivamente, mira, nunca antes en la historia el ser humano había tenido la necesidad de aprender cosas nuevas. Esto genera, obviamente, una necesidad humana, ¿no? Y una obligación de todo aquel que tenga algo que enseñar, pues enseñarlo. O sea, es una cuestión hasta de obligación moral. Sin embargo, pues también se convierte en una demanda que aquel que tenga la capacidad de crear un producto o un servicio educativo, pues se va a ver beneficiado. Y hoy en día con las herramientas de digitalización, pues lo puedes hacer a través de tu casa. O sea, es increíble, increíble, que a pesar de que para muchos o la mayoría ha sido desastrosa esta condición en la que estamos viviendo, pues realmente hay otra cara de la moneda que se puede aprovechar. Por supuesto. Mira, yo te voy a decir una cosa, Cris. Yo trabajo con muchos doctores, con muchos terapeutas, con muchos psicólogos. Y normalmente todos ellos, a lo largo de los últimos años que hemos trabajado juntos, dan cursos. Y los cursos siempre han sido en un aula, los veo a todos pariendo chayotes, buscando dónde voy a dar el curso, que quepa la cantidad de gente que puede entrar, todo el trámite del boletaje, las entradas, los asientos, los lugares. Oye, el coffee break, el no coffee break, ¿cómo le voy a hacer? Y fíjate que lo que me han reportado todos es que están más ocupados que nunca. Así es. Porque post-pandemia nos hemos dado cuenta lo fácil que es aprender en línea. Y todos ellos ahora tienen plataformas mucho más grandes que llegan a mucha más gente, no solamente en la ciudad en donde lo hacían, sino que ahora contactan con gente que está en otras partes de México, inclusive en otras partes del mundo, a través justamente de las plataformas digitales, que es algo que nos hemos dado todos cuenta que tenemos que aprovechar. A ver, es que la educación se convirtió en una actividad regional, a una actividad meramente mundial. Hoy en día ya existe tecnología que incluso ni siquiera la barrera del idioma te limita porque ya hay tecnología que te traduce para que tú puedas, para que otras personas en otras partes del mundo te puedan escuchar. Sin embargo, también déjame decirte que no todo el que sabe, sabe enseñar. O sea, es necesario, y esta parte que tú decías, la gente, yo creo que toda la gente, no quiero decir toda, pero sí la mayoría en algún momento tenemos un llamado en compartir lo que sabemos. No solamente se requieren buenas intenciones, realmente se requiere poder garantizar que la persona pueda aprender. Si bien los medios digitales ayudan y facilitan y democratizan esta actividad de manera increíble, también tenemos que voltear a ver la parte de la responsabilidad de la actividad para que realmente se esté dando una formación y no solamente se esté dando información, que son dos cosas muy distintas. Claro. Y te voy a decir otra cosa. No todo el mundo nace con el talento de saber enseñar. Hay gente que sabe mucho, pero no necesariamente, como dices tú, es un buen maestro, un buen comunicador. Justamente por esto, Cristian Ríos y todo el equipo de ICE México y yo decidimos darle mucho empuje a esto porque no queremos que ustedes que nos están viendo aquí ahora dejen de compartir lo que saben porque les da pena no ser profesionales en enseñar o porque no se dedican a dar clases o porque no se consideran buenos maestros y justamente por eso estamos teniendo esta conversación porque les vamos a explicar cómo ustedes pueden aprender a hacer un negocio en línea con lo que ustedes saben. De hecho, corrígeme si estoy mal, Cris, pero hay un crecimiento de la educación online de entre 150 y 400 por ciento. Es algo exponencial. Nada más imagínate que ahorita en la plataforma en la que estamos, en la plataforma Zoom, hoy cotiza en la bolsa de valores siete veces más que las siete aerolíneas más grandes del mundo juntas. Oye, ¿por qué no compramos acciones de Zoom en el 2019? Me quiero matar. Ya sé, pero a ver, la oportunidad, ¿por qué está creciendo Zoom? Porque la gente está yendo ahí a aprender, o sea, más bien la lógica es aprendamos a usar estas herramientas para que a través de esta actividad pertinente y este emprendimiento pertinente, pues nos subamos al tren y no estamos, a ver, desgraciadamente para México y América Latina, pero afortunadamente para los emprendedores, hoy más que nunca la educación es una necesidad. Hay que subirnos al tren y si ustedes son profesionistas, tienen algo, porque hay otra cosa, la gente piensa que para enseñar hay que sabérselas todas, ¿no? La realidad es que no, hoy en día sabiéndote una bien, te puedes convertir en la persona o en el experto en una sola función, en un solo procedimiento y venderlo en todo el mundo, no hay que sabérselas todas, hay que saberse una bien, prepararse bien, aprender a enseñarlo, compartirlo y sobre todo también, que ahorita vamos a hablar de eso, saber venderlo, porque hay que saber adquirir clientes y alumnos por internet. Claro, oye Cristian, empezaron el lunes, me dices que la cantidad de views que ha tenido la primera clase es impresionante y las subsecuentes. Quiero que le des un ejemplo a todos los que nos están viendo, que están pensando, yo qué sé, yo qué podré enseñar online, porque aparte, vamos a meterle otra variable, no solamente ha sido difícil para los negocios offline, esta pandemia, sino también ha sido difícil porque muchos han perdido su trabajo. Y en la espera de encontrar el trabajo de tus sueños otra vez, estás a lo mejor en tu casa y este sería un muy buen momento para aprovechar lo que sabes y enseñarlo. Pero quiero que me des ejemplos del tipo de profesionistas que han entrado a IC a ser parte de esta plataforma de aprendizaje digital. ¿Qué tipo de expertos has visto? A ver, es que vuelvo al punto. Sí hay muchos profesionistas alineados a sectores muy específicos como minería, como electricidad, pero a ver, para empezar, no tienes que ser un profesionista. ¿Ok? Porque vamos a dar un ejemplo. Y tú conoces esta industria, la industria de la belleza. Sí. ¿Cuántas personas hoy en día no les encanta maquillar, por ejemplo? ¿No? Entonces, hoy en día existen estándares o referencias en tema de belleza donde las personas se pueden alinear, pueden conocer estas prácticas, incluso pueden certificar su competencia, que es algo muy importante también que quiero platicarles a todos ustedes, la importancia de certificar sus competencias laborales y profesionales, que en México existe un mecanismo para hacerlo. Entonces, personas que maquillan, personas que dan masajes, personas que prestan algún servicio, bueno, incluso más con decirle, tenemos en la red a una persona que se dedicó, es real el caso, que se dedicó por 20 años a hacer servicio doméstico. Hoy tiene su curso para las personas que dan servicio doméstico, las personas que nos ayudan en casa, y es un curso espectacular que tiene, que está vendiendo en toda América Latina, y ¿sabes quién está comprando esos cursos de formación? precisamente las señores y los señores para capacitar a su personal, es decir, es decir, cualquiera. O un soltero que no tiene idea de cómo se limpia una casa. Oye, es más, yo en realidad no tengo carrera, yo no tengo una licenciatura, yo no tengo un MBA, y eso no significa que yo no pueda darles clases de cómo se hace radio. Mira, vamos a hablar de eso es algo espectacular. Tú no tienes un grado académico, pero sí tienes competencias. O sea, no es lo mismo un grado académico que contar con competencias. ¿Qué es una competencia? Porque este es el nuevo modelo educativo del siglo. Bill Gates dijo que en el futuro ya no se van a ocupar grados académicos, sino se van a requerir competencias. ¿Cuál es la diferencia entre un grado académico y una competencia? Que un grado académico te da un perfil de egreso para insertarte laboralmente. Una competencia específica te permite ser productivo y rentable en cualquier momento de tu vida. Es decir, tienes la competencia para generar riqueza. Fíjate, el profesor Thomson de la Universidad de Harvard, que es el líder de la división de emprendimiento, define emprendimiento como la capacidad, la decisión de construir mecanismos de riqueza. Fíjate qué gran definición. O sea, emprender es una decisión de crear y construir. ¿Con qué construyes? ¿Con qué creas? Con competencias, con habilidades que puedes desarrollar. Para enseñar, necesitas aprender la habilidad de enseñar y eso se aprende como aprendiste a manejar, como aprendiste a hacer un pastel, porque existen ya metodologías. Obviamente hay que prepararte. Emprender también es sinónimo de aprender cosas nuevas y no necesitas terminar el grado universitario para poder emprender y enseñar lo que sabes. Ahora, tienes el grado universitario, pues qué mejor, irás a un nicho muchísimo más específico y a un nicho más productivo y a un nicho más productivo, incluso con más capacidad económica. Oye, entonces, no importando si tengas el grado académico o no lo tengas, siempre y cuando tengas la habilidad y la competencia, digamos que bien planchada. Ahora, quiero que le expliques a todos cómo van a aprender a dar cursos con ICE México. Mira, volvemos al punto. Hay tres cosas que hay que preguntarse antes de emprender enseñándolo. Primero, sé enseñar lo que sé y hay que ser muy sinceros. Y la respuesta es no. Entonces, el primer paso es aprender a enseñar. existen varios estándares de competencia nacionales e internacionales, competencias muy específicas que tú puedes aprender y te brindan de una estructura mínima, viable para poder garantizar aprendizaje. Eso es algo muy importante. Sí, ahorita hay muchos cursos en Internet, pero son cursos informativos, no formativos. ¿Cuál es la diferencia? Alguien que forma tiene una estructura, maneja una carta descriptiva de su curso, sabe redactar objetivos de aprendizaje, sabe desarrollar instrumentos de evaluación que son estos mecanismos que van a validar al final de tu curso si la persona aprendió o no aprendió. Ahora, otra cosa que necesitamos tener para poder emprender enseñando es una credencial que podamos mostrar al momento en que vayamos a ofrecer nuestro servicio educativo. es decir, porque tú puedes saber de ti mismo que eres el mejor, pero ¿cómo le compruebas a tu cliente que sabes hacerlo? Y entonces ahí entra la importancia de la certificación de competencia, certificar tu competencia como instructor. Hay un estándar muy popular, muy efectivo, que es el estándar de competencia S0217, así se conoce en el catálogo de estándares de competencia nacionales del conocer, que tiene como nombre impartición de cursos de manera presencial y grupal. Hay otro estándar que es el 366, que es el estándar de impartición de cursos en línea. Entonces, son competencias súper específicas que te puedes tardar dos meses máximo en aprender la metodología para poder estar utilizando y en tres meses está certificado con una competencia con la capacidad de ofrecer un servicio de enseñanza de calidad. ¿Y cómo nos va a ayudar ICE México a hacer eso? Pues algo interesante es que ICE México es un organismo de certificación que precisamente se encarga de incubar de incubar empresas, nuevas empresas o nuevos emprendedores desde cero para llevarlos desde cero a primero desarrollar sus habilidades en materia de diseño de cursos e impartición de cursos. Después, constituir una empresa para que se pueda dar un servicio de educación formal. Eso es algo muy importante. La diferencia entre la educación no formal y la educación formal es abismal porque el beneficio de la educación formal al alumno es diez veces más grande que solamente un documento que firma alguien es muy distinto al valor a un documento que firma una autoridad educativa. Entonces, ICMéxico acompaña al emprendedor de cero hasta adquirir sus primeros clientes y aquí es algo súper importante porque hablando de habilidades y competencias dijimos necesitas primero el de diseño para poder impartir cursos saber enseñar después validar tu competencia en lo que quieres enseñar pero no basta con tener un producto ganador ocupamos también saber adquirir clientes de internet ICMéxico les enseña cómo hacer marketing digital para a través de una oferta de valor irresistible a las personas pueda atraer a sus primeros alumnos de manera prácticamente inmediata que eso es la fuerza y el poder de las redes sociales poder adquirir clientes claro oye estaba pensando por ejemplo se me ocurre yo sé hablar inglés muy bien es mi lengua no tengo idea de cómo enseñaría inglés por ejemplo así es oye y yo tengo con ustedes me van a enseñar a ser maestra de inglés voy a lanzar una convocatoria en mi instagram y en mi facebook y van a ver mire el titipuchal de clientes que voy a tener todo el mundo nos está preguntando si ya vas a lanzar tu curso de inglés que te enseñaríamos a nosotros pues obviamente tú ya tienes la competencia la habilidad te enseñaríamos a estructurarlo a montarlo en una página que es las herramientas tecnológicas en un sitio web donde se hospede te enseñaremos a usar la herramienta a gestionar a tus alumnos a montar una pasarela de pago en donde la gente se pueda inscribir en automático es decir te daríamos la estructura porque la competencia insisto pues esa nos queda claro que la tienes claro mira se llamaría fast and easy english con marta de baile clases de inglés con marta de baile digo se los digo cuentavientes para que ustedes también vayan pensando en que podrían enseñar podría enseñar cocina podría enseñar bordado podría enseñar manualidades podría enseñar contabilidad podría enseñar finanzas temas legales temas de impuestos temas administrativos arquitectura diseño o sea el cielo es el límite cristiano así es como arreglar una computadora hay cursos de como arreglar un refrigerador o sea si tú insisto si tú sabes algo que el prójimo no sabe el prójimo merece aprenderlo y te voy a decir otra cosa no solamente es un tema de capitalizar hoy tu conocimiento y de hacer lana adicional yo siempre digo que nunca hay que tener los huevos en una sola canasta y aunque tengas trabajo siempre tiene que uno diversificar sus fuentes de ingresos estamos claros pero estoy pensando en a lo mejor muchos de ustedes o los papás de muchos de ustedes o los abuelos de muchos de ustedes que a lo mejor están jubilados que a lo mejor están retirados y que se pican los ojos y que son gente con tanta experiencia tanta sabiduría tanto conocimiento que a lo mejor sería difícil que una empresa a sus 70 años los contrataran pero serían grandes maestros hay una historia en el instituto déjame platicártela rápido de mercedes y leonardo de hecho están viendo seguramente esta entrevista mercedes y leonardo un día me contactan a través de alguna convocatoria dice méxico y me hablan por teléfono logran contactar conmigo y me dicen cristian nosotros no tenemos ya ambición nosotros tenemos la necesidad de enseñar lo que sabemos tenemos más de 60 años yo ya tengo muchos años jubilada dependo de mi hija y nos sentimos ya que no somos productivos hay una oportunidad para nosotros bueno quiero decirte que esa pareja decidió emprender enseñando y desde su casa en medio de la pandemia hoy es uno de los centros educativos más exitosos y que más están enseñando a más personas mayores imagínate esa gente cuánto puede enseñar y desde dónde puede enseñar porque para ellos su causa ya es más grande que su ambición y eso eso conecta con la gente de una manera impresionante y hay mucha gente en México que puede enseñar ya en esas circunstancias y que puede aprender porque esas personas no sabían de tecnología tuvieron que aprender a hacerlo por internet tuvieron que aprender a vender o sea pero son personas que tienen tanta ilusión por ayudar a las personas que lograron aprenderlo y hoy ya están están beneficiándose de eso dejaron ya de pedirle a los hijos lana son autosuficientes y qué te puedo decir es algo increíble ay qué cosa más espectacular bueno cómo me registro qué hago por dónde empiezo o sea para todos los que nos están viendo si ya tienen claro cuál es su habilidad para qué son muy capaces qué podrían enseñar por dónde empieza yo creo que la invitación que les hacemos es que ahorita está corriendo la semana Emprende Enseñando pueden ir a buscar al grupo de Facebook un grupo que se llama Semana Emprende Enseñando Semana Emprende Enseñando en Facebook en un grupo ahí te puedes entrar y todavía tienen chance de poder ir a buscar las clases grabadas para que las puedan ver ¿por qué? porque es necesario que entiendan todo el contexto para hacerlo las clases que empezaron el lunes que están grabadas así es ok y ahí poco a poco les vamos a ir explicando cuáles son los pasos que tienen que hacer para poder lanzar su oferta educativa básicamente eso es lo que hay que hacer y pues obviamente tener mucha ilusión por emprender algo atractivo algo pertinente y algo que está exento de todas las problemáticas que ha traído la pandemia porque se hace desde tu computador y desde tu casa sensacional y les digo algo como yo siempre les he dicho share knowledge compartan conocimiento ahora ustedes ya conocen esta historia conocen hice México compartanlo con lo demás nunca sabes a quién le vas a cambiar la vida contándole oye no te encantaría tú que sabes cañón yo que sé de historia contemporánea dar clases de eso oye a ti que te fascina el rollo de la geografía no te encantaría dar clases de geografía moderna este fíjate que oí a Marta de Baile y a Cristian Ríos el otro día hablando sobre este concepto que se llama hice México en donde te están enseñando bla 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 pasen la voz eso voy pasen la voz oye Cristian qué placer tenerte acá muchísimas gracias y de verdad me quito el sombrero y te felicito por una genial idea a ti y a todo tu equipo porque de verdad yo soy una fiel creyente que la información es poder la educación es poder y creo que entre más nos formemos en lo que sea que queramos tomaremos mejores decisiones en la vida y nos acercaremos todos a ser gente más contenta y más feliz este y qué padre que estés ayudando a la gente a profesionalizarse en esto entonces nuevamente el Facebook que es a donde queremos mandarlos ahorita cerrando este de Baile Talk aquí en YouTube a donde se van busquen en Facebook Semana Emprende Enseñando y agréguense pónganle unir al grupo y ahí inmediatamente va a entrar la automatización y les van a llegar las instrucciones sensacional Cristian te mando un gran beso muchísimas gracias ya sé cuando yo me jubile para dónde voy a agarrar oye pues queda pendiente el curso de inglés sería un éxito y el de radio Cristian Ríos director y fundador del Instituto de Certificación Empresarial ICE México te mando un gran beso y déjeme decirles aquí abajo voy a poner toda la información por si alguien se les fue para que ustedes puedan contactarlo y empezar a enseñar lo que saben de una manera profesional un gran abrazo Cristian muchísimas gracias un abrazo también a todo tu equipo muchas gracias hasta luego un abrazo 기로 Gracias por ver el video.